Bueno, estamos haciendo un video, amiga Olga, de tu familia, de este cumpleaños de tu mami, 78 años, con amigos, familiares, nietos, sobrinos, y toda la familia en este maravilloso lugar, que la verdad nos encanta mucho venir, Rancho Grande 2. Vamos a platicar brevemente con ellos, nombre completo y un saludo para la gente. Ernesto Marín Ortega, pues les mandamos un saludo muy afectuoso a todos mis hermanos, familias, sobrinos, así que pues muchas gracias por esta fiesta, que pues allá donde nos ven, pues que le damos muchas gracias, saludos a todos. ¿Cuál es su nombre? Adela Marín Ortega. Muchos saludos a todos mis hermanos y mis hermanas. Los quiero mucho y gracias por apoyar a mi madre en esta manera, que hoy es su cumpleaños. Les deseamos que la pasen mucho más y gracias a todo el público que nos acompaña. Muy bien, adelante, ¿su nombre? María Antonia Marín Ortega. Y gracias hermanos por apoyar a mi mamá y apoyar a nosotros. Bendiciones para ellos. Muy bien, adelante. Saludos a todos mis hermanos y gracias por este momento que le están dando a mi mamá y a todas mis amigas. Rosario Marín Ortega, saludos a todos mis hermanos, a Olga Lidia. Muchas gracias por hacer de este día tan maravilloso. Bendiciones para todos. Orlando Marín Ortega, muchas gracias hermanos y Dios los bendiga a donde quiera que estén. Muchas gracias por todo lo que hacen, por mi madre. Muy bien, gracias, qué bonita. La verdad que es un video muy bonito. Y bueno, pues ahí está esta historia maravillosa, Olga, para ti. Saludos, saluden con la mano por ahí. Sale pues, gracias, saludos. Gracias. Gracias. Gracias.